Se llama las quitas, quitaras locas Amor callejero, Luisa mi vida, mi latida tu callejero, Francis Te va a quemar Se llama las quitas, quitaras locas Aza para la directora Yulis, de parte de ICO Las guitarras de la banca Callejeros, 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 Callejeros Gran familia de atrás de Osorio Barrio de San Cepas Cholito, Blacky, Palombo, Soloco, Natalia, Barro, Callejeros Callejeros Cétalas Nelson, Paco, Juan, Alex, Nexatenco Que payasos, gran familia mexicana Cabra, muñeco, Blacky Y paso allá son las solistas Y Luis Castillo Esta es su esencia de... Cétalas Grupo Fragencia Para mi hermosa Agus De parte del Tredis Ay, ay, ay Aza para... Aza para... Laos Flores Laos Martínez Para Camilo Vallejo Para Camilo Vallejo Nexatenco El Padrino Chato Juan Pato Y Yomana Salles Aza Aza Tócalo, 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 tócalo La guitarrita, la guitarrita Y que rico Ahí está Sigue el sonido un patrote Sigue el sonido un patrote Hasta la noche Sigue el sonido un patrote Ya llegó la banda de Nelsenco Chato, Juan Jorge, Lomo Mati, Germán Chino Séntala Guitarra, guitarra Aza para Rafael Y su camarilla Ay, ay, ay Julia Solís Esa noche Solís nos habla Será Grupo Fragén Porque en el que siempre se hace la parte de mi vida Tú y yo sabemos nuestra historia Te amo Jus Te amo Jus Te amo Jus Soy el Jus Y la hermosa Pau A Saletepe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Es una plaza